Esto arranca a partir de mañana viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Se va a realizar en el predio de la Escuela Técnica Nº 1, Lukas Krajevich. Y como algo diferencial que vamos a hacer respecto a otras ediciones, esta vez vamos a estar haciendo el postre Balcarce Más Largo del Mundo, que va a tener unos 6 metros de largo por 20 centímetros de ancho. Así que esto fue una decisión en conjunto con varios de los pasteleros de Balcarce. Tenemos algunos invitados especiales y reconocidos de renombre, cocineros como Christoph Vigoni, que va a estar haciendo una clase en vivo el día sábado, Estefania Colombo, con Gladys, su ayudante, que también es productora de cocineros argentinos, Rocío Espinillo, una pastelera muy orgullosa de los balcarceños, pastelera local, que es la madrina de la fiesta, y Mauricio Basta también como padrino de la fiesta, va a estar haciendo el cierre el día domingo. Va a estar el sábado a la tardecita, va a estar, bueno, la gran conocida por ustedes, los marplatenses, la orquesta de Cumbia Grande. Bueno, entre otros shows artísticos, Indalizarazú va a hacer el cierre el día domingo, Los Rocán, también una banda para los niños, así que tenemos grandes actividades infantiles también para que todos puedan estar disfrutando, y bueno, clases de cocina cada una hora. Tenemos grandes expectativas desde el municipio que nos puedan estar acompañando y visitando, e invitando a todos ustedes los marplatenses.